Sufre como sufro, llora como lloro Para que veas como duele una traición Sufre como sufro, llora como lloro Y sientas un poco del amor perdido Que ya nunca vuelve Sufre como sufro, llora como lloro Que al fin de cuentas ni un reproche tú tendrás Solo el destino vendrá Lo que tú tienes que pagar Sufre con calma, llora y aguanta como lo hice yo Sufre como sufro, llora como llora como llora Sufre como sufro, llora como lloro Que al fin de cuentas ni un reproche tú tendrás Solo el destino vendrá Lo que tú tienes que pagar Sufre con calma, llora y aguanta como lo hice yo ¡Espera, llora y aguanta comoockey!